No lo va peo, pero la verdad es que tengo ganas de fumar, o sea me apetece fumarme un porro la verdad, porque hace tiempo y me apetece, me apetece hacerme un porrillo ahí en el salón, yo de chill tranquilamente, piéndome hallí menos hipo y tal, me apetece, la verdad, las cosas como son, me apetece bastante. Ver a mi padre hipo ahí puto reventarse a boxear y yo ahí, dale caña tal, es yo, literal.